La calle en el tramo del que estamos hablando es de subida y de bajada, los que bajan de San Francisco y los que suben de Zabalburú hacia San Francisco. Aquí en este tramo las aceras son más estrechas y también la calle es más estrecha. Si ampliamos aceras, una de dos, o cortamos un carril de subida o uno de bajada. Efectivamente, el tema está ahí en decidir si damos prioridad a los coches o a las personas. Después de tres meses que solicitamos la entrevista, la semana pasada nos han llamado para que nos reunamos a ver si se puede llegar a un acuerdo. Somos treinta y tantos vecinos en el número 81 los más perjudicados, pero aquí no son los treinta y tantos vecinos que estamos aquí en el número 81. Esta es una acera que la están utilizando miles y miles de personas porque esta es la mayor zona de tránsito que hay desde Zabalburú a San Francisco. Entonces por aquí circula muchísima gente, no solamente somos nosotros los vecinos.